Y ahora, yo voy a pasar con mi compañera Deyanira López, quien se encuentra en Santiago, donde se están registrando fuertes vientos y lluvias. Así que nosotros pasamos con Deyanira López a Santiago. Adelante, Deyanira. ¡Choco ya! Muchas gracias, así es. Nos encontramos desde una de las principales avenidas de Santiago, específicamente en la avenida Juan Pablo Duarte, donde en este momento se registran fuertes lluvias con mucho viento. Podemos ver el panorama que hay ya. Una de las vías de esta avenida presenta inundaciones, un fuerte viento, ráfagas de vientos. Azotan en este momento la ciudad de Santiago, como podemos ver también la lluvia pronosticada. Según los expertos, desde la madrugada comenzó a afectar la parte de Santiago como parte de los efectos del huracán Irma. Más adelante, nosotros también estaremos dando seguimiento a las zonas vulnerables de Santiago, como son la Cañada del Diablo, el sector Rafay, también Burabo con el río y la Cañada, que cruza por esa zona y afecta a residentes en las cercanías. Repito, como podemos ver, hay una de las vías inundadas debido a las fuertes lluvias que desde tempranas horas de la madrugada ha comenzado a caer. El flujo de vehículos ha sido lento durante este jueves debido a que como han sido suspendidas las labores educativas y también laborales, la población ha preferido quedarse en sus hogares resguardados ante el peligro que podría representar la tormenta, el huracán Irma y sus posibles efectos aquí en la República Dominicana. Por el momento son los detalles que tengo. Ahora retorno con ustedes al estudio allá en Santo Domingo.